La ley de tarjetas de crédito, qué avances concretos ha habido en ese tema, y qué acciones se están implementando con el gobierno, sobre todo en la parte final del año, en la que la actividad económica se acelera, en el último trimestre se acelera la actividad económica, que se dediquen en incrementos injustificados, porque esto es importante y por eso es que estamos acá. Bienvenida ministra, bienvenida ministra, directora del Instituto Nacional de Estadística también que nos acompaña. Les voy a solicitar correnos en pie para empezar con la citación correspondiente. Aclarándoles estas citaciones que están en el marco de las atribuciones que tenemos como congresistas. Estas atribuciones están en nuestra ley orgánica y están en la Constitución Política de la República. Este acto de juramentación no es un acto meramente protocolario, es un acto en el que se le toma protesta en torno al contenido de la citación a las personas citadas, para que respondan con la verdad a las preguntas que les sean formuladas. Se va a levantar la mano, por favor, con los funcionarios, funcionarios, ciudadanos y ciudadanas, responder con la verdad a las preguntas que les sean formuladas y a proporcionar la información que les sea requerida en esta citación. Sí, seguro. Bien, les reitero la más cordial bienvenida. Ministra, ¿cuál es la evaluación que hace el gobierno de la situación económica de Guatemala? El país en este momento ya está prácticamente a un mes y día de cerrar el año. ¿Cuál es la evaluación que ustedes hacen a nivel económico? ¿Cuál es la perspectiva de cierre de año que ustedes tienen? Fundamentalmente es que nosotros hemos recibido de parte de mucha gente que sienten que el costo de la vida está muy alto. Entonces, si quisiéramos escucharla de parte de usted, ¿cuáles son las ganas que ustedes tienen como gobierno a estas alturas de año? Buenos días a todos y a todas. Gusto. Bueno, los datos macro, eso es lo que siempre nos ayuda, ¿no? Es un país muy sólido a nivel macro. Vamos a terminar con 3.5 de crecimiento, que es lo que se ha venido manteniendo en los últimos años. Cientos, el dato del Banco Guatemala, junio fue 803, ¿verdad? 807. Sí, a junio. Entonces, todavía nos faltan estos seis meses. Bien, un estado de tipo de cambio estable también. Esa parte se ha mantenido y desde el Ministerio de Economía y representando a este gobierno, a mí me gustaría pensar que vamos a crecer en los siguientes tres años más de ese 3.5. Sin embargo, para poder hacer eso tenemos que hacer una conciliación con el nivel micro, donde nos falta todavía. Como usted dice, el costo de la vida puede ser un reto todavía y ahí los esfuerzos del Ministerio están divididos en cuatro grandes áreas. Desde el tema del monitoreo, por supuesto, el precio es que es lo que podemos hacer, no podemos fijar precios. Desde el punto de vista de apoyo a las exportaciones, también hubo una subida a las exportaciones. Eso ayuda, obviamente, a la parte de todos aquellos que están en ese sector. Mi PYME sigue siendo el reto y lo que nos entusiasma de poder hacer grandes cambios. Ahí tenemos una relación muy cercana y debemos de mantener una relación muy cercana, tanto con IRES como con MARA, para poder llegar a todos aquellos pequeños productores, no solo de sobrevivencias, sino los que están queriendo hacer esos actos a micro, pequeño y medio. Eso es lo más difícil. O sea, dar esos saltos para que crezcan formalmente, tengan más empleo, tengan mejores capacidades de negociar sus precios y se eviten esas intermediaciones. ¿Cómo da vuelta? Eso es lo que usted está dejando. Ah, eso es lo que nos hace... Sí, ahí está. Ahí está. Ah, entonces. Ahí está. Ahí está. Ya. Y en temas de competitividad, que es donde también el Ministerio tiene una incidencia. Esto no se separa de las otras acciones en mi PYME, ¿verdad? O en temas de comercio e integración. Ah, por cierto, en el tema de integración. Bueno, esa es otra gran oportunidad que tenemos para el tema micro, y es la integración regional. Nuestro mercado centroamericano, ahí llevamos 37% de nuestras exportaciones. Damos prácticamente mucho de la exportación de vegetales y frutas, ¿verdad? Para nuestros problemas en el Salvador de Honduras. que hay, por mejorar, muchas cosas, sí. Yo diría que el... No, yo diría no. Así es. Un esfuerzo clave, clave, clave. Es en la... ¿Cuántas empresas micro, medianas empresas que se han creado? ¿Qué en este...? Tenemos el dato, no lo traje, ¿verdad? No, al alza o al alza. Muy bien. Bien. Hay al alza, creas, los emprendedores se hacen por más necesidad que necesariamente por vocación. Y eso siempre es una tendencia al alza. Lo que nosotros buscamos es esa tendencia al alza. Y no todos los emprendedores logran el éxito porque es, de nuevo, por una necesidad más que una acción. Esa es la parte más complicada. Darles los datos con mucho gusto. Ya cuando pasan a la parte micro, para que se identifican como microempresarios, eso nos indica que ya tienen una trazabilidad de tiempo donde han dejado de ser emprendedores solamente y ya están en una fase de crecimiento de su negocio. Entonces, ahí nosotros tenemos una entrada clara, pues, no nos da la plata y tampoco es la manera más eficiente de tener a una sola persona en el FIME en un departamento. Eso lo tenemos claro. Entonces, ¿cómo nos articulamos con ellos? Ya estamos en los proyectos, les podemos pasar con mucho gusto de información. Y la formalización. ¿Cómo la estamos contabilizando? Es por medio de los empleados en el FIME. ¿Cuántos empleos formales se crearon este año? ¿Cuántos empleos formales se crearon? Porque al final a eso es a lo que queremos aspirar para que puedan tener todos los beneficios. Estamos llevándolo de acuerdo a los recortes del FIME. ¿Pero hay un incremento o hay una dimensión? Sí, no, no hay un incremento. ¿Cuántas empresas se crearon? ¿Cuántas grandes se crearon este año? ¿Cuántas cerraron? Aunque el cierre nunca está documentado, ¿verdad? Porque la gente lo que hace es cerrar, pero no cierra el establecimiento político. Entonces, a veces ese dato es un poco falseado. El dato de la población formalmente activa, ¿verdad? De acuerdo al COVID, pues tenemos un porcentaje todavía algo, por razón informal. Sí. Aquí tenemos aquí al director del INE, si el director nos pudiera plantear este tema. ¿Cuál es lo que funciona? ¿No funciona todavía, va? No, no, no hay formal. ¿Qué viene al final de esta semana? ¿Me necesito su pregunta, por favor? Sí, según el dato del COVID, ¿cómo está el tema del empleo en Guatemala? Según el COVID, tenemos un 70% de informalidad y un 30% de trabajo formal. Eso es lo que nos da el COVID. Y aparte, tenemos datos que podemos dar por cada departamento. Ese es a nivel departamental. A nivel nacional, la informalidad es del 70%. Aproximadamente va a 79.70.3% y la formalidad es del 29.7%. ¿Y el crecimiento demográfico anualmente cómo está? Sí, 7.7%. Estamos cerca del 2%. 2.3% fue el último dato que tuve yo del crecimiento poblacional. De hecho, ha disminuido la tasa de Natalier. No sé, el imán que es de la bocina. O sea, que yo creo que está en la bocina. No, no porque siempre se es así. Yo creo que es el imán que está sobre la bocina del micrófono. ¿Hay algo sobre la bocina? Sí, ahí está. Una bocita a ver. Pero dicen que no. Porque el teléfono se quiere. Ah, el mío. Si no, dejemos. No, mejor decir. No, espera. ¿Qué tiene la bocina arriba o no? No, no, está aquí. No, bueno. Bueno, bueno, ahí está. Sí, como les decía, la tasa de Natalier, más o menos en el 2.3%, ha bajado respecto a lo que se tenía pensado hace unos años. De hecho, hace como unos nueve años, alguien ha hablado de un bono poblacional y que íbamos a llegar a 50 millones. Eso ya cambió. Vamos mucho más despacio. ¿Y el cumplimiento económico será para este año? 3.5. ¿Qué es lo que hemos venido teniendo? Hay que hacer algo, por supuesto. Sí, pero los datos son importantes porque al final no se trata. ¿Qué es lo que estamos creciendo? ¿Cómo más? Estamos creciendo más que en la región, pero también somos más, correcto. Sí, sí. ¿Qué es lo que se dice? ¿La balanza comercial indica que en el campo? ¿Cuántos años crezcan y cuántos años crezcan? ¿Sigue siendo negativa? ¿Importamos más de lo que exportamos? Sí, son miles de millones. No tengo el dato presente, pero se lo entiendo. ¿Qué es lo que tiene con el dato de alrededor de 19 mil millones? Sí, son 18, quisiera tener toda la información aquí, pero ahorita 18 mil millones, pero al dedo, no es 19, son 18 mil millones, sí. ¿Y exportando? Por eso, exportando. ¿Exportando? Sí. ¿Y importando? ¿Y importando? ¿En el año 35 o algo así? No. No. Ese sí no lo tengo en mente. Claro, con mucho gusto. ¿Qué es importante tener esto en el mercado comercial en España y en Estados Unidos? Estados Unidos, China para importaciones. ¿Cuántos estamos importando en China? Me contigo todos estos datos. No veníamos preparados para esto, qué pena. Lo lamento, veníamos para canasta básica, pero con mucho gusto, por supuesto. Bueno, como ustedes ya bien saben, hubo un cambio de metodología a partir del mes de enero. Y tenemos una canasta básica, ahora la tenemos rural y tenemos una canasta básica urbana, que antes no teníamos. La rural incluye 60 productos y la urbana tiene 66 productos. Esta viene de los patrones de enero de enero, la canasta rural ha subido 37 quetzales con 96 centavos. Y la canasta per cápita urbana ha subido 48.28 quetzales. Y aquí hay otro cambio en la metodología. Antes hablábamos de una canasta por hogar, ahora hablamos de una canasta per cápita. ¿Qué ventajas nos da esto? Pues que si mi hogar es de 5, pues voy a multiplicar por 5. Pero si mi hogar es de 2, voy a multiplicar por 2. Entonces yo no puedo fijar si hay un promedio de personas por hogar. Pero es mucho mejor y más técnico hacer esto per cápita. Esos son los cambios que han habido y esos son los valores. Ahorita, al cierre de octubre, la canasta per cápita urbana estaba en 894.58 quetzales. Y la rural en 692.26 quetzales. La rural 692.26 y la urbana 894.58 quetzales. Todos estos datos se los hicimos llegar en unos informes que nos pidieron. Ustedes los tienen ahí. Nosotros no nos convence que cada uno y que cada quien coma lo que le alcance. Como esos 894 quetzales. Eso no funciona así. La canasta básica, su consumo es por hogar. A no ser que haya personas individuales. Pero básicamente su consumo es por hogar porque no se compra para una persona. En particular, si hay alimentos que su consumo es colectivo. Entonces hay una serie de situaciones. Pero esta canasta, esta metodología fundamentalmente falsea las necesidades que tiene un ser humano en cuanto a ingresos económicos. Porque si hablamos de 894 quetzales, no 48.28 quetzales, sino que la canasta subió 200 quetzales. Por hogar en lo que va del año. Ese es el dato real que le sirve a los guatemaltecos por hogar. Es decir, el sistema subió 48.28 porque la calculamos individualmente. No. El hogar tuvo un incremento de 200 quetzales. De la urbana. Gracias. Y repítame el dato de la básica para enero y para la básica rural. Para enero 94.58 y la rural 692.26. Sí. 894. Gracias. Bien, viendo ya acá los datos, teníamos una canasta básica urbana para enero de 846, que para un hogar de 5 personas son 4.230 quetzales. Tenemos para enero una canasta básica rural individual 654, que para un hogar de 5 personas son 3.225 quetzales. En la actualidad tenemos una canasta básica urbana de 4.472 para un hogar de 5 personas y una canasta rural de 3.461 quetzales. Esto quiere decir que la canasta básica sufrió un incremento. Teníamos 2.048 y pasamos a 2.145, es decir, 122, 123 quetzales más. Esto implica que iniciamos el año con una canasta ampliada de 10.240 quetzales y hoy teníamos una canasta ampliada de 10.815 de 10.815 quetzales. Aquí sería el estado. Si el INE nos puede decir, según el centro, de cuántos integrantes consta cada familia a nivel nacional. Esto fuera importante conocerlo porque, primero esto, quién decidió el cambio de metodología y por qué. Y dos, que el INE nos diga la mayoría de familias cuántos integrantes tienen. Ya nos hace comparables con todo el sistema de integración centrales americanas, todo el SICA. La metodología también está explicada, está el documento que le explica en la página. Entonces, no fue una decisión caprichosa y arbitraria de quererla cambiar, fue una decisión técnica, tomando en cuenta que el INE es una institución técnica y debemos apegarnos a las mejores prácticas internacionales. Y eso fue lo que hicimos. Sí, mire, mire, director. Usted no va a poder explicar a mí cómo es que yo le voy a decir a un hijo, mira, se toca que pagar 225 pesos. Eso no hay manera de cómo simple y sencillamente dividir entre los miembros de un hogar. Es decir, todos consumimos, si somos 4, todos consumimos 50. Si somos 5, todos consumimos 40. Eso no se puede. Patojo mira más Nintendo o utiliza más Nintendo que... Eso no se puede. Buenos días a todos y todas. Bueno, antes que nada, yo creo que aquí hay algunos elementos que debemos considerar el incremento de una canasta en la familia. Ya cuando vemos un incremento de una canasta per cápita de 117 quetzales a la fecha o de 74 en la rural a la fecha, cuando sabemos que aquí en el área rural las familias son de 5 personas para arriba, en el área urbana hasta de 5 personas. Cuando ya contabilizamos esos 117 por 5, ya estamos hablando de un incremento sustancial de enero a la fecha de la canasta básica. Ya no digamos ahorita en las fechas navideñas. Si ahorita que les toca a las personas ir a hacer comidas especiales de la época, el ponche, los tamales, que la pierna, que lo que sea, o el pavo. Vemos que muchos de pavo van a pasar a pollo. Y los de que tenían pollo, alitas de pollo tal vez, ¿verdad? Esa es la situación real. Entonces aquí el tema de la canasta básica, yo quiero llevarlo más allá al tecnicismo y más allá a un tecnicismo para disfrazar el impacto que tiene la familia. ¿Cuánto sube realmente de enero para acá en una familia de 5 miembros, señor director? Precisamente, usted lo acaba de mencionar, a nivel urbano estamos un poquito abajo de 5 y supuestamente tenemos de 5 o más en el área rural. ¿Cuántos quetzales tienen impacto en una familia capitalina de 5 miembros? ¿Cuánto tiene impacto en una familia? De enero para acá, ¿cuánto se ha incrementado? No, por 5. La básica son 241.40. Y tal vez si me permite, precisamente esa es la idea de que sea per cápita. Si su familia es de 6, permítame. Mire, es que no, permítame usted, es que ya en la defensa aquí no sé si es per cápita. Yo ya su explicación que usted está dando ya la entendí. O sea, lo que usted no está entendiendo es a la población. O sea, yo no lo voy a hablar con las familias que hoy nos dicen hablen de canasta básica, decirle, mire, disculpe, su incremento es solo, pero lo vamos a hablar solo por persona. Usted no puede hablar solo por persona si es una familia. Y a eso, imagínese usted, súmele, que los gastos ahorita de fin de año, de graduación de los patocos, que las fiestas navideñas, y luego el inicio de año, ¿qué viene? Los libros, los uniformes, las colegiaturas, las reinscripciones. Entonces, eso es el impacto real. Y mire, si yo me voy a la parte meramente técnica, estamos de acuerdo, director. El tema es la realidad. Llevemos de lo técnico a lo real. Compañeros, estamos viviendo una crisis económica en las familias, terrible. Y la gente cada vez come menos o de menos calidad. Y esto nos está llevando a los grados de inseguridad alimentaria que tenemos. Y aquí no hay instituciones, ni en economía, ni la CESAN, ni el CONASAN, ni ninguna institución que esté velando por las clases, llamémosle ni siquiera clases medias. Aquí hablamos de clases medias bajas a pobres. Esa es la crisis que estamos viviendo. Entonces, yo creo, diputado Blanco, que la pregunta es, ¿qué vamos a hacer? Hay un Ministerio de Economía aquí. El Ministerio de Economía históricamente estaba al servicio solamente de los sectores económicos fuertes del país. Hoy, ¿qué vamos a hacer? Porque ¿estará servicio o no realmente del pueblo de Guatemala? Y yo lo veo porque pareciera que estamos contentos, entreguémosle las carreteras al sector privado, y ahorita vienen un par de leyes más que son de beneficio al sector privado. Y entonces, aquí hay el gobierno que se nos ofreció, de que hasta de un futuro se encasificó, era solo un eslogan. Hoy, yo quisiera saber, compañeros diputados, es, ¿hay un Ministerio de Economía para las mayorías? ¿Para la gente más necesitada? ¿O va a seguir esta tónica? Porque al ritmo que llevamos, seguimos analizando la estadística, ya sea como dice el director, a nivel personal, familiar, pero sigue incrementando. Al final, las familias se las está llevando la tristeza. Al final, las familias cada vez tienen menos. Al final, el padre y la madre de familia, que son los que trabajan y llevan un ingreso, hablo padre y madre de familia porque ya no solo es la condición ahora de que solo, ahora solo el padre de familia es el que paga la monetización, sino que también hay madres y a veces lo hacen solas, que llevan ese dinero. Tienen que, las madres que generalmente son las que administran y hacen la compra, buscar hacer el milagro guatemalteco de la alimentación para que te alcance. ¿Y qué es lo que más te alcanza? Y eso va de la mano de qué es lo que más te nutre. Y por eso es que después nos alarmamos de que tenemos esos grandes indicadores de malnutrición en el país. Tenemos esos indicadores de personas que tienen los problemas de enfermedad no transmisibles, como los diabéticos, como los obesos, como la hipertensión. ¿Pero por qué? Porque tienen que comprar lo más barato y lo más barato es lo ultraprocesado. Y entonces seguimos al servicio de los grandes sectores económicos que viven bien, pero de este país. Y el resto, y las instituciones pareciera ser que no están al servicio de guatemaltecos. Gracias, diputado. Bueno, para poner los números como son. El incremento a la canasta básica urbana en el país, empezamos en enero con un costo de canasta básica de 4.230 quetzales y hoy está a 4.472 quetzales. Es decir, ha habido un incremento de más de 242 quetzales en la canasta básica en estos últimos 10 meses. La canasta básica ampliada, este es todavía más contundente el incremento de 10.240 con los que arrancamos el año. Hoy estamos casi en 11.000 quetzales. Estamos en 10.825 quetzales. Es lo que un hogar necesita para subsistir con lo básico, con lo básico. Aquí estamos hablando de cosas muy básicas, es decir, ha habido un incremento de 585 quetzales a la canasta básica ampliada. Esto es importante porque ahorita se está discutiendo el incremento al salario mínimo. El salario mínimo, para que la gente lo entienda, el salario mínimo es una legislación que en países como Guatemala es necesaria, porque si no existiera un salario mínimo los salarios todavía fueran más bajos de lo que hay. Por obligación hay que decirle al empleador, mire, usted no puede pagar menos de esto porque esto es lo mínimo. Lo mínimo. Y mucha gente en ese está necesario. En muchos países no existe esto. Y luego te salen los argumentos de que el salario se puede calcular por productividad o que se debería calcular por productividad. Pero es que lo que hay al final detrás de ese discurso de calcularlo por productividad también es una resistencia a reconocer derechos de los trabajadores como lo que son sus prestaciones, aguinaldo, lo que son bono 14, indemnización y vacaciones. Eso es una discusión que siempre se da en este tema. Pero hoy tenemos un salario mínimo de 3.634.58 quetzales y una canasta básica que está costando 4.472 quetzales. Es decir, el salario no alcanza para cubrir el costo de la canasta básica. Y se necesitarían tres salarios mínimos para cubrir el costo de una canasta básica ampliada por hogar. Esos son los datos reales y contundentes. Y son los que tenemos. Y esto de lo que se puede medir. Porque el salario básico, el salario mínimo es un salario formal. No es un salario en la informalidad. No existe un mecanismo de medición. Y estamos hablando de que el 70% de los guatemaltecos que trabajan actualmente o que están ocupados están en la informalidad. Ministra, ya han discutido ustedes en el gabinete económico o en el gabinete ampliado. Ya han discutido el tema de cuál va a ser el incremento al salario mínimo que va a dictar el presidente este año. En gabinete, no, en gabinete económico no fue un tema de agenda. Sin embargo, es un tema que se está consultando oficialmente. Se pidió la consulta a Junta Monetaria. Así es como yo podría dar la información a ustedes. Es a través de lo que se nos hizo la consulta como miembros de Junta Monetaria. Y está en manos del presidente. Sí, existe un mecanismo para el cálculo del salario mínimo que está en el código a través de las comisiones paritarias, la comisión paritaria del salario y la comisión paritaria del salario mínimo. Bueno, la propuesta del sector empleador fue alrededor de tres petzales, creo, 1.45 y 3%, ¿verdad? Porque también hicieron esa división. Es que a eso es a lo que vamos, ¿verdad? Ahora ya hay salario mínimo urbano, rural, maquila, no maquila, igual canasta básica urbana, canasta básica rural. Siempre sale bien jodida la gente de los rurales, ¿verdad? Como que se fueran ciudadanos de segunda categoría. Siempre se cree que en la ruralidad todo es más bajo, todo cuesta menos, ¿verdad? Y entonces se tiene que pagar menos. Entonces en el gabinete no han conocido este tema. ¿De manera oficial no? ¿Y en Junta Monetaria sí? ¿Usted es miembro de Junta Monetaria? Se pidió hacer un... a ver, se pidió la solicitud de opinión a los miembros de Junta Monetaria para la propuesta de aumento del salario mínimo. Como no todos en Junta Monetaria tenemos los detalles del recorrido para llegar a decir es 1, 2, 3, 10% lo que se hace, el Ministerio de Finanzas pidió al Banco de Guatemala que hiciera una presentación detallada de todo el proceso para que todos en Junta Monetaria que veamos las mismas premisas. Y eso espero se conozca pasado mañana. Ustedes no han recomendado. Entonces mire, eh, 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 sencilla ya que está aquí aprovechando y que usted tiene voz y voto ahí. La gente del Ministerio, la viceministra del Ministerio de Trabajo nos dijo que la propuesta que ellos habían trasladado al gobierno como recomendación del Ministerio de Trabajo era de un 10%. El sector trabajador pues planteó que fuera un salario de 6.000 quetzales para todos los trabajadores sin distinción y el sector empleador planteó un 3% para el salario mínimo urbano y un 1.5 para el salario para actividades agrícolas, ¿verdad? Nosotros como bancada ministra lo que nosotros le sugerimos, le pedimos, le solicitamos en nombre de la población al presidente es que el incremento al salario mínimo para el próximo año, que lo tiene que decretar este año el presidente, sea un salario mínimo que cierre esa brecha que hay entre salario mínimo y costo de la canasta básica. Si estamos hablando de que hoy tenemos una canasta de 4.472 quetzales, 4.472 quetzales y tenemos un salario mínimo de 3.634 quetzales, entonces el incremento debería de ser de 800 quetzales, ¿verdad? Ese debería de ser no el regalo, sino la coherencia de un gobierno liderado por Bernardo Arevalo en el marco de esta crisis económica que golpea a los hogares guatemaltecos, ¿verdad? Sabemos que esto es un esfuerzo importante que hay que hacer, pero al final de cuentas es voluntad y es decisión del presidente hacerlo o no hacerlo. No podemos tener un salario mínimo por debajo del costo de la canasta. Es que si no, ¿en dónde quedamos como país? Si una persona, aunque trabaje decentemente, no tiene para cubrir necesidades alimenticias, alimenticias, porque es canasta básica alimenticia. No estamos hablando de las otras necesidades, aquí no estamos hablando de los gastos de transporte, de los gastos de teléfono, agua, luz, cable, ¿verdad? No estamos hablando de ropa, calzado, educación, para, no estamos, estamos hablando solo de recursos utilizados para el tema de alimentación. El presidente lo debería de hacer, pues si ya le entregó las carreteras al sector privado, la semana pasada, ahora deberían de venir y ser consecuentes con la población guatemalteca y que el incremento al salario mínimo de este año sea un incremento realmente que trate de ir cerrando esa brecha, ¿verdad? Y creo que él lo tiene que hablar, lo tiene que decir, lo tiene que plantear de esa manera. Ahí vamos a saber qué tan responsable y coherente si es el presidente o si sigue estando bajo la sucesión de intereses de sectores que se oponen al tema del incremento. Su posición personal, ministra, ¿cómo es? ¿Verdad? Pues sí, usted es la ministra de Economía. Pero usted me está preguntando a nivel personal. Sí, 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 sí. No es un tema de ministra, estoy respondiendo una pregunta desde la persona. Estoy de acuerdo que tenemos que tener una coherencia entre las políticas económicas y el costo de vida. Las maneras para llegar a cerrar esas brechas y sobre todo, como ustedes bien dicen y estoy totalmente de acuerdo con ustedes, llegar a las familias que más lo necesitan. Los esfuerzos del gobierno deben de estar alineados, no solo en un salario, ¿verdad? Sino hay muchas condiciones que hay que evaluar y cerrar esas brechas para que todos vivan dignamente. Realmente es, no solo es la comida, como que decía el asesorado, es el tema de educación, como usted decía, la seguridad alimentaria. O sea, tenemos que verlo todo en conjunto. Desde el Ministerio de Economía, y aquí sí, ya hablo como Ministra de Economía, nosotros tenemos, igual tenemos nuestras tareas y a lo que se nos pide como Ministerio en el marco de nuestra ley de reglamento. Esa sería mi posición, que tenemos que trabajar de manera integral. El salario mínimo es una de las maneras, pero no es todo. No, hay que trabajar y generar empleo. Pero es que vea, el nivel de vida de una persona, el nivel de vida de un hogar, básicamente está determinado por el tema del ingreso. Punto. En la medida en que una persona tiene un buen ingreso, va satisfaciendo las necesidades básicas y las necesidades mínimas que tiene en su hogar. En la medida en que ese ingreso es respectivo o no es suficiente, pues se evidencian carencias en el hogar y esas carencias en el hogar afectan el desarrollo integral de las personas y del núcleo familiar. Tenemos alto nivel de pobreza. ¿Cuáles son los niveles de pobreza que tenemos según la ECOVI, señor director? Me excuso, ya había informado al diputado que tengo una reunión ahorita a las once y media, pero siempre estamos a la orden. Se queda el viceministro a cargo y cualquier información que no podamos dar en este momento, ¿verdad? Con mucho gusto se la proponía. Encargamos el voto en la Junta Monetaria y que la aconseje bien al presidente. ¿Cuáles son los niveles de pobreza que tenemos y extrema pobreza? Ahorita le digo, permítanme, yo lo estoy buscando los datos. La pobreza total es del 56% y la pobreza extrema es del 56%. ¿Cuánto? 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 56% 56% de pobreza. De pobreza. Dentro de esa pobreza de 56% hay un 16.2% que está en pobreza extrema. ¿Qué es la pobreza extrema? Es aquella población que no llega siquiera a alcanzar sus necesidades alimentarias alimentarias. Gente que padece hambre. Correcto. ¿Cuál es la base de cálculo poblacional que tenemos? Estamos con el censo, estamos, y las, los, las, ahorita le digo, para el 2000, el cálculo de pobreza extrema está dentro de, eso es un rubro de pobreza, ¿verdad? Exacto. O sea, el 56% pobreza y dentro de ese 56% hay un 16.2% de pobreza extrema. La población a 2024, la población a 2024, perdón. ¿Y el otro 44% cómo está clasificado? Está arriba de la línea de pobreza. Algunos bien cercanos y otros definitivamente muy por arriba. Pero, pero yo si quisiera, perdón, antes de que me permitiese responder a la pregunta diputada, tenemos un 56% de pobreza. Usted nos dice, dentro de ese 56, un 16.2% de pobreza extrema, ¿correcto? Aquí hay un 44% pendiente. ¿Cómo está ese 44% clasificado? ¿Cómo lo tiene el INE que se trae clasificado? Esa, ese, ese 44% se le clasifica como no pobre. Ahí ese 44% es no pobre, que va desde los que rebasan la línea de pobreza general hasta arriba. Sí, pero debe haber una clasificación porque no pobre puede entender que tenemos 44% de ricos en Guatemala que no es así. Entonces, ¿cuántos? ¿Cómo está ese 44%? Yo creo que es importante instalar. Este dato no nos lo revela la encuesta. No tenemos ese dato, sino simplemente hacemos la separación entre pobres y no pobres. Va, pero la pobreza, entonces, ¿qué es lo que determina la pobreza en un hogar guatemalteco es el ingreso, no? No, este es el agregado de consumo. Pero ustedes, explíquenle a la gente qué es ser pobre en Guatemala y qué no es ser pobre en Guatemala. Bueno, ¿cómo determinan ustedes que el 56% es pobre y el 44% no es pobre? La línea de pobreza no se define por los ingresos, sino por el consumo. Porque el consumo está determinado por los ingresos. Sí, no, no es por eso. Es porque la gente, cuando usted le pregunta por sus ingresos, la mayoría de gente no da sus ingresos. Pero mire, 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 bien, bien peligroso fue que usted dice, porque podemos asumir que entonces la gente no acepta que es pobre, entonces puede ser mayor el grado de pobreza. O sea, aquí lo que usted me dice, con lo que usted me dice, es que puede ser que tengamos más de un 56% de pobreza, porque la gente cuando se le encuesta no dice que es pobre. Porque tal vez es aspiracional, es lo que estoy entendiendo que usted me dice. Entonces, este dato puede ser peor. Puede ser que la pobreza sea mayor. No, por eso es que nosotros sacamos el agregado, la pobreza desde el punto de vista del consumo, lo que la gente dijo que consumía. Y la estructura del agregado de consumo per cápita, anual, es de 17,280 quextales con 50 centavos. Un poco más de, un poco más de mil, casi cercano a los 1,500 mensuales. Ese es el consumo de la... Al final, el 44% no lo tienen clasificado. No. Ni en... Nivel medio, medio bajo, medio medio, medio alto, ricos. ¿Cuántos ricos hay en Guatemala? ¿Cuánto nivel medio? ¿Cuánto medio medio? ¿Medio bajo? No tenemos eso. No, pero podemos ver si la... O sea, la encuesta recoge el dato de consumo de los ingresos. Podemos hacer un ejercicio. Tendríamos que ver si la... Estadísticamente es factible destacar este dato. Porque yo le puedo decir que sí, pero cuando hacemos la generación de datos y todo, no nos... Estadísticamente no... ¿Es que este dato de pobreza de 56%, señor director, puede ser un dato, un subregistro? ¿Puede ser que la gente no le dice la verdad y haya más gente pobre en Guatemala? No. Precisamente por eso estamos utilizando el agregado de consumo, para que no tengamos ninguna duda de quiénes están por debajo de eso. Yo basándome un poco en la respuesta que usted nos dio con anterioridad. Por eso le digo, no estamos calculando la pobreza por el lado de los ingresos, sino por el lado de la... ¿Puede ser mayor la pobreza, director? Le cambio el orden de la pregunta. En base a los datos del COVID, ese es el dato que tenemos hoy por hoy en la pobreza. ¿Puede ser mayor el dato de pobreza? Podría ser mayor, pero no exageradamente mayor. Y el dato es bastante confiado. Pero podría ser mayor entonces. Podría ser menos. Acuérdese que normalmente tenemos un... Pero, pero a ver, a ver. Usted es el experto, usted es el que nos tiene que ver las estadísticas. O sea, pero... Uy, ¿me suena a cantizos eso? De veras, de que sí, pero no, pero aquí, pero allá. No, hombre. La estadística es una ciencia exacta. Entonces usted me puede decir, cuando yo le pregunto, ¿puedo ser mayor? Y lo hago con base a sus respuestas. Porque me dice que la gente tal vez no le dice la verdad. Entonces me está dando a entender que su resultado quizá no sea exacto. Pero le pregunto, ¿puedo ser mayor? Sí. Pero también menos entonces no me dice nada. Vuelvo a insistir. Cuando usted me preguntó si era por el lado de los ingresos, no es por el lado de los ingresos. Calculamos la pobreza sobre la base del consumo agregado. ¿Por qué? Porque es el dato más certero que podemos tener estadísticamente. Cuando le digo que el 56% es pobre, es porque estadísticamente ese es el dato que arroja la encuesta. Ahora, si usted me pregunta un supuesto de si puede ser más o puede ser menos, definitivamente, acuérdese que la encuesta terminó en 2023. A estas alturas podríamos tener más o menos. Pero... Para no quedarnos en este tema, sin embargo ya hablar del 56%... Esto es lo que es importante que ustedes lleven a la discusión del directorio. No podemos tener un director interino del INE y no sepa ni siquiera defender sus metodologías, explicar sus metodologías de cálculo de temas tan básicos. Tan básicos. Independientemente si compartimos o no las metodologías o los criterios que ustedes están utilizando. Es que no puede haber ese tipo de ambivalencia en el Instituto Nacional de Estadística. Hay varios criterios para medir el tema de la pobreza. Uno es el ingreso. Otro es el nivel de consumo. Otro es el nivel de necesidad de satisfecha. ¿No? Entonces hay que tener claridad cuando venimos a una citación al Congreso de la República para el significato. No podemos venir con esas ambivalencias de ni siquiera saber qué criterios estamos utilizando para la medición de los datos nacionales. Eso es importante. Bueno, ya la ministra nos dijo que esta semana van a resolver quién va a ser el director de una vez interino. Pero en ese marco, bueno, ¿cuál es? Entonces, ¿cómo catalogaríamos ese 56% de gente pobre? Caracteríceme ese 56% de gente pobre en el país. Tenemos una línea, la línea de pobreza está trazada en... La línea de pobreza extrema... En el caso de la urbana, estamos en 6,381 centales con 20 centavos. Esta sigue siendo anual por persona. Y la línea de pobreza, esta es la extrema y la rural está en 5,781 centavos. Todo aquel que esté por debajo de esos consumos está considerado en pobreza extrema. Y aclaro, y vuelvo porque no estoy de acuerdo con lo que se acaba de decir, técnicamente los datos de la COVID son los que son. Me preguntan si pudiera ser más o podría ser menos. Eso ya no es estadística, sino es una suposición. Entonces, los datos que estoy dando son resultados de una encuesta y de un trabajo técnico realizado en el INE con asesoramiento del Banco Mundial. No son cifras que nosotros venjamos a poner porque se nos antoja. En el caso de la línea de pobreza total, que es la pobreza general, estamos hablando que la línea de pobreza para el área urbana es de 15,911.20 centales anual por persona y la rural en 12,710 centales por persona anual. ¿Esa es la línea de pobreza? Esas son las líneas ya de pobreza en valores en total. Todo aquel que no alcance ese valor está por debajo de la línea de pobreza y se le cataloga como pobre. El que esté por encima es catalogado como no pobre. Otra vez, ¿verdad? A que vean que sí teníamos razón. Es el tema del ingreso. ¿Quiere usted o no esos 15,711? Como los consumen son otros 100 pesos, ¿verdad? Pero ese ingreso, el indicador básico para el cálculo de la línea de pobreza, se le puede agregar el tema del consumo y se le puede agregar necesidades satisfechas o insatisfechas para el cálculo, ¿verdad? Pero bueno, no vamos a discutir de esto. Entonces, solo para ver ese dato. Voy a hacer aquí un cálculo. Es importante. Estamos hablando de un... ... ... ¿Se acuerdan lo que ustedes nos plantean? 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 ¿Qué departamentos son los que tienen mayor línea de pobreza, director? ¿Se acuerdan lo que ustedes nos plantean? 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 Gracias. Gracias. 9.992.000 en condiciones de pobreza y de esos 9.992.000 personas en condiciones de pobreza es 16.2% que están en condiciones de pobreza extrema que equivale a 1.600.000 guatemaltecos que no tienen ni siquiera para comer porque esa es la diferencia entre pobres y extremadamente pobres. Entre pobres es que apenas comes y entre pobres es que ya no comes. Pero 1.600.000 guatemaltecos es un dato muy fuerte porque viene siendo casi un 9% del total de la población que no tiene acceso suficiente a alimentos o a comida. En ese marco, ya pasando a otros temas con la DIACO, directora de la DIACO, ¿nos puede comentar cómo van las estadísticas de la DIACO para el presente año? En cuanto a denuncias y acciones que ustedes han implementado y sanciones. Buenos días, señores diputados, personas presentes. Efectivamente, la DIACO continúa con los monitoreos de precios, tanto en la ciudad capital como en la ciudad de la República. De los monitoreos de precios, respecto a la última semana, hay una tendencia a que los productos se encuentran estables. Hemos realizado más de 17.000 monitoreos de precios de la CDA y en cuanto a denuncias, la que se presentó en el mes de julio, que aún continúa abierto. No pasó nada con la especulación que se dio en el mes de julio. Bien, señor diputado, se presentó la denuncia del 15 de julio, como es el conocimiento de su persona. En el caso de DIACO se ratificó la denuncia en su momento, cuando se dio la audiencia por parte del Ministerio Público, se pidieron ciertos informes a DIACO, los cuales fueron entregados en su momento. El 19 de agosto, la Fiscalía de Delitos Económicos de Noticias de DIACO, que se firmaba la denuncia de esa desestimación, o que quiere decir archivo, la DIACO presentó su oposición al juzgado de paz pluripersonal. Y el 30 de octubre nos dieron audiencia en el juzgado, en donde la jueza que tenía a cargo este juzgado, le ordenó al Ministerio Público continuar con la investigación correspondiente. ¿Qué Fiscalía del Ministerio Público fue la que solicitó la desestimación del juzgado? La Fiscalía de Delitos Económicos. ¿Bajo qué argumentos? Bajo el argumento de que en Guatemala estamos en una libertad de... estamos en un libre mercado, por ende no había una institución que pueda fijar los precios. Porque esos argumentos en la oposición que se llevó a cabo el 30 de octubre, pues se hizo la ampliación de la información, que si bien es cierto, pues estamos en un libre mercado, también existen figuras delictivas, como en este caso es la especulación, donde se aprovecha de factores externos para buscarle a la población, y la señora juez que conoció el proceso, pues consideró que era oportuno y le ordenó al Ministerio Público que continuara con la investigación, básicamente. La denuncia es únicamente una, con esa denuncia, pues aparte de que se está investigando, pues los precios sí se dieron a la baja, en su momento tuvimos un alza al precio de los vegetales y las frutas, específicamente fueron algunos, como el tomate, la cebolla y la papa, y a la presente fecha, pues los precios han bajado, específicamente sus productos y los salientes. ¿Cuántos libros de quejas autorizados hay vigentes? ¿Tienen este dato, directora? En este momento no lo tengo, pero le puedo decir que con más de 200 mil libros de quejas en toda la repuesta, al año se aprueba más de 10 mil quejas, más de 10 mil libros de quejas. ¿Qué porcentaje de las denuncias que ustedes realizan devienen de los libros de quejas? La mayoría de denuncias, como nosotros en el campo tenemos tres canales de recepción de la queja, que es el call center, la página web y de forma presencial. El canal donde más denuncia la queja es el presencial. Esto es debido a que las personas necesitan ser escuchadas, manifestar cuáles son inconvenientes, y creemos que por eso es la razón de que nuestro medio, donde más recibimos quejas es de forma presencial. ¿Pero reciben más quejas de manera presencial porque se aboca a la gente o porque no tienen capacidad para monitorear? ¿Usted hace un monitoreo de estos 200 mil libros al menos una vez al año? Cabe mencionar que una capacidad para monitorear los 200 mil libros no existe, es algo que no podría existir. De esta cuenta es el libro de quejas. Como funciona es que el consumidor usuario presenta la queja y en ocho días es el proveedor a quien le debe resolver al consumidor. Si no le resuelven en estos ocho días, el consumidor se debe abocar a la diácona y presentar la denuncia. Nosotros ahorita hemos recibido en el año 8239 quejas y de forma presencial tenemos 3050 de quejas. Si usted vea, el libro de quejas al final de cuentas es un libro para el desahogo, ¿verdad? Porque es catarsis la que hace el consumidor, ¿verdad? Porque, viste mi libro de quejas, aunque sea ahí pongo, pero el que pone la queja ahí no regresa. No, no, no regresa a este tema. Debería existir un mecanismo. Si es un mecanismo implementado para recibir quejas, yo tendría que tener la capacidad de identificar ese mecanismo. Y es que se está produciendo ese mecanismo. ¿Verdad? Identificar la obligatoriedad de que ahí está, que pongan a la vista los libros cada 100% los varios. Claro, lo llevan ahí, pero lo llevan cuando se llena. ¿Cuál es la licencia de un libro de quejas? Es anuales y anuales. La autorización del libro de quejas es indefinida. Esto quiere decir que hasta que se agota el último folio del libro, es que el proveedor se debe de buscar a la IACO a solicitar una autorización nueva. Sí cabe mencionar que sí realizamos verificaciones del libro de quejas. Obviamente, bajo la primera pregunta, de que si ya monitorea los 200 mil, la respuesta es negativa. Se hacen las verificaciones de manera aleatoria, tanto en la capital como en el interior de la República. Diputado, otra cosa que sería importante conocer es realmente con cuánto personal cuenta la IACO para estos monitoreos. Te mencionaba hace unos minutos que han realizado monitoreos de la canasta básica. ¿Con cuánto personal cuentan ustedes a nivel nacional para realmente saber si los monitoreos que ustedes realizan, cada cuántos son? Se ha hablado siempre de la falta de personal que usted tiene, señora directora. ¿Se ha incrementado el personal con cuánta gente realizan los monitoreos, tanto del libro de quejas como de los productos de la canasta básica? En cuanto al monitoreo de precios, se realiza acá en la capital por el Departamento de Verificación y Vigilancia y en el interior de la República, que tenemos una sede en cada una de las cabeceras a través del verificador o delegado en el interior de la República. Sin embargo, si bien es cierto, el número no es comprente en cuanto al tamaño o el territorio o la dimensión del interior de la República, los monitoreos a la presente fecha han sido efectivos, toda vez que se evidencia la disminución en precios, no en la totalidad de la canasta básica, porque ya se supone que son 66 productos, pero en cuanto al tema de vegetales y frutas, sí ha habido una disminución. Sí, actualmente somos 177 personas, este año se han dado varios movimientos, ¿por qué existe algo? ¿177 en la diarca? ¿A nivel total? ¿O dedicado solo al tema de...? ¿A nivel total? ¿Todo el personal? ¿Todo el personal? Sí, pero la pregunta de nuestro jefe de asesores es, ¿cuánta gente está específicamente para el tema del monitoreo de la denuncia? Si es, acá en la capital hay 15 personas que integran el departamento, ahora si es en el interior de la República, depende el personal de cada sede, por ejemplo, que Zatenango tiene 6, son 2 personas las que se dedican en ese monitoreo, luego Zatenango tiene 4, pues son 2, Zabal tenemos 3, es una persona, depende de las personas que están en cada una de las delegaciones de diario. Pero ustedes estamos hablando, solo para ver el tema, de un promedio, suponemos 2, que es mucho, departamentales, estaríamos hablando de alrededor de 35 o 40 personas dedicadas al tema del... Sí, un promedio, sí más. Señor directora, y entonces, ¿esto monitoreo se lleva a cabo únicamente en la cabecera departamental? Sí, en el interior de la República se realiza en la cabecera departamental y cuando es necesario llegar a un municipio más lejano de la cabecera, pues se pide apoyo a la sede central o bien el delegado departamental pide apoyo a otras instituciones de gobierno. En este año en particular se pide apoyo de Mara y así es como se va logrando llegar más al interior de la República. Cabe mencionar que en el interior de la República no funciona acá igual que Guatemala, porque en el interior de la República pues tienen vías de mercado y en cada cabecera, depende del movimiento económico, puede haber que quitar dos o tres mercados y en algunos pues solo uno. Sí, bien, es que a mí me parece poco viable dadas las características y las condiciones del área actualmente y se puedan atender las quejas de la población, a no ser de que sea una persona muy indignada o una persona realmente a la que se le complicó y que tiene el tiempo para ir a hacer la denuncia personal, donde ustedes se encuentran eso, pero hay muchas denuncias que son reales, que son producto de un cumplimiento del servicio, un cumplimiento de la calidad o del precio del producto que se adquiere, etc., que se quedan en el aire porque la gente no tiene tiempo para ir a imponer esto. Claro, ante este mundo, seguir utilizando un libro de quejas manual ya es colecto. De hecho, con el tema de simplificación de trámites, nosotros promovimos una reforma del reglamento de la Ley de Protección al Consumidor, la cual creemos que en un mes también ya va a ser aprobada a través del acuerdo gubernativo correspondiente y se van a hacer algunos cambios al libro de quejas. Uno de ellos que se tiene proyectado es colocarle una pasta del libro, el código QR, a modo de que cuando la persona desee presentar una queja, ya sea que viene la hoja del libro de quejas por la que el proveedor lo lee o viene también al código e ingresa la queja de una vez al sistema. Ahora bien, señor diputado, efectivamente el área puede ser fortalecida, tanto aquí en la capital como en el interior de la república, porque la demanda de la población pues es alta, hay muchas quejas y muchísimas, como usted lo menciona. No obstante lo anterior, al mes de octubre la DIACO ha recuperado 24 millones 397 mil 541 pechales con 25 centavos a favor de la población. Esos casi 25 millones están divididos en reembolso monetario, en la restitución de bienes, o bien en la restitución de contratos. Lo logramos tanto en la primera audiencia, que es una audiencia de conciliación, o bien en una segunda audiencia, que es la segunda, que es la de ofrecimiento de 9 millones. ¿Hay empresas, proveedores, reiterativos en estos 24 millones? Sí, siempre lo han existido y también debemos de tomar en cuenta que depende de la cantidad del consumidor de esta empresa, como por ejemplo telecomunicaciones, pues la demanda va a ser mayor. Si hablamos de electrodomésticos, depende de la cantidad de sus usuarios, así va a ir el factor de la... ¿Y cuáles son los agentes comerciales que más de muchas tienen? Dentro de los agentes económicos, aquí lo que tengo clasificado es por actividad económica, y que la mayor siempre ha sido el tema del comercio. También está incrementando el tema de las inmobiliarias, en cuanto a la venta de apartamentos. Y depende de las épocas del año, si hablamos de enero, pues el tema del colegio. Si se usa en Guatemala o en el caso de la diácula, la tendencia cambia, dependiendo del mes en que nos encontramos. Y ahorita que estamos a la víspera de diciembre, pues el tema del comercio va a ser el que seguramente va a ir a la cantidad. El bien, el estado de las empresas sancionadas, para el tema de la recuperación de estos 24 millones en orden, descendente, es decir, de mayor sancionada a menor. Identificando la razón social con el nombre de la persona. Solo quería mencionar que los 25 millones que yo menciono no son empresas sancionadas, sino que son empresas que han optado por una actitud positiva, por así decirlo, y deciden devolverle el dinero, recibirle el contrato, o lo que corresponde. Sí, por favor. Sí, vea, directora, yo creo que deberíamos de pasar al, sin abandonar el tema del perigo, hay que pasar a un sistema digital. En este rato lo tendríamos que haber hecho, eso incluso les permite a ustedes tener un acceso en tiempo real al tema de denuncias, y buscar una metodología que permita un monitoreo mayor al tema de las denuncias que se genera. Creo que si eso es importante, un tema, directora, que es importante ver es que no hemos visto campañas educativas de parte de la Cámara, para fortalecer los conocimientos que la gente, el consumidor final tiene, de que hay una entidad que está encargada de defender sus derechos. Sí, señor diputado, las campañas que hemos podido realizar se han realizado en las redes sociales, allí es donde enfocamos la mayor parte de educación al tema del consumidor. Para el siguiente año, en el anteproyecto de presupuestos, solicitamos que se nos apiece el presupuesto para poder avanzar en el tema. ¿Cuánto han invertido este año en el presupuesto para campañas educativas, como son el trabajo de la denuncia? En campañas educativas no hemos tenido una como tal donde el IACO haya pagado que le puedan entregar un informe de costa. Las campañas como lo mencionabas se han hecho en redes sociales que prácticamente no hemos invertido nada. Yo estuve en la página de la IACO y si la gente entra lo veis, no, no, no hay campañas educativas. No, en la red social. Por eso, pero, 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 ustedes no han utilizado presupuestos para este tema. No, no lo hemos utilizado porque siempre dependemos del presupuesto que se nos hacía. Entonces, nosotros si esperamos que el año siguiente, pues la moneda... Depende del presupuesto, pues el que sería la sanción. Ministro, ustedes llevan una baja de presupuesto presupuestaria este año, ¿verdad? ¿Por qué no apoyamos a la IACO? Gracias, diputado. No, definitivamente la IACO tiene un potencial enorme que necesita de recursos para alcanzarlo y las demandas de la población son muy altas para la IACO y no se están alcanzando. Este año, pues hemos dado ese apoyo a la IACO. La IACO ha estado particularmente cargada preparando, digamos, desarrollando la unidad de atención al usuario de servicios financieros que ya está operando y eso ha consumido mucho de los esfuerzos y recursos de este año porque ha sido una tarea no muy fácil. Tenemos toda la disposición de fortalecer la IACO y definitivamente por la IACO presupuestaria también. ¿Cuánto lleva la propuesta de presupuesto de la IACO para el próximo año? ¿Cuánto lleva la IACO? No lo tengo acá, pero son 12, pedimos 12, vigente en enero, teníamos 31 millones 392 mil 943 y estamos pidiendo 12 millones más para la IACO. ¿Pero lo lleva o no lo lleva en la CUPES? Sí, o sea, todavía está vigente para la discusión que van a realizar o que ya están realizando en el Congreso de la República. Bueno, y vice ministro, al día de hoy usted lleva una discusión del 48% del presupuesto. Sí, señor diputado, hay algunos retos en la gestión. Este año en particular, en el caso de IACO, ha habido que hacer un trabajo primero, bueno, con el movimiento de la directora, con la conformación de sus equipos. Hemos tenido algunas debilidades en la parte administrativa. No, ministro, son 35% que llevan. Sí, lo que se ha quedado, porque esto es lo que se ha quedado más. Bueno, de todas maneras, estamos conscientes de que podemos mejorar. Nosotros esperamos que con el trabajo que se ha hecho de una reorganización administrativa y financiera y un ordenamiento general este año, a partir del próximo año nuestra gestión pueda ser mucho mayor y en particular en el caso de IACO poderla potenciar lo que se necesita. Mire, lleva 65 porque le quitaron 70 millones al ministerio. ¿Esos 70 millones? Sí. ¿Esos 70 millones? No sé. ¿No se están? Se entraron con 497 millones y hoy tienen 427. Ahí tienen un débito de 70 millones. ¿Para dónde se fueron estos? ¿O eran algún préstamo sin estar? ¿Cuál es la explicación? No quisiera aventurar, diputado, no tengo aquí conmigo los movimientos presupuestales, pero con todo gusto podemos averiguar y darle esa información. Todavía tienen alrededor de 150 millones de milímetros. ¿Tienen ahí a la IACO? Ahorita la IACO debería, por ejemplo, tener una campaña a nivel nacional de cara a la fiesta navideña y estarle diciendo a la gente, miren, ta, 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 ta. Porque si no ese dinero se va a ir al fondo común, ya no se los van a trasladar. No es mucho porque ahorita lo que necesitan es una campaña para tres meses, ni tres, ni un mes y medio. Pero esa campaña debería estar saliendo ya, si estamos a un mes de navideña. Y ahorita se aceleran las compras y se aceleran también los abusos y entonces debería de generarse eso. Pero además hacer el link entre el tema de fin de año y las instituciones de colegios, que es otro tema importante. Y esas campañas, pues, se podrían quedar contratadas desde este año, en vez de que se pierda el recurso ahí. Yo creo, tal vez, compañeros, hacer una reflexión. Vean, nosotros hemos visto cómo han pasado gobiernos que se ponen en defensa de algunos sectores en particular. Lo que sucede es que esperábamos nosotros que este gobierno se pusiera en defensa del pueblo guatemala. Porque el pueblo guatemala fue el que puso este gobierno y defendió, incluso en aquel momento que algunos querían quedarse en el poder, que defendieron que poblaciones rurales, poblaciones indígenas, poblaciones de Totonicapán, vinieron a defender la toma de posición del presidente Bernardo Arevalo. Entonces, lo que uno espera es un gobierno que devuelva al pueblo beneficios sociales históricamente olvidados. Pero no vemos nosotros esa defensa a la canasta básica del guatemalteco. No vemos nosotros una defensa al incremento al salario mínimo. Por ejemplo, lo que decía hoy la ministra de Economía me llamó mucho la atención. O sea, no se ha discutido como un punto prioritario e importante en gabinete. Que va a una propuesta de incremento. Que bien, que la defensa del mismo no se ha visto. Entonces, parece ser que dentro del análisis que nosotros podemos hacer de la coyuntura nacional, el gobierno está entregado a los brazos de un sector, de un sector económico. Que está bien ayudarlo a la producción, pero no olvidar a su pueblo ni a costas del pueblo. Ese es el punto. Y hoy se entrega a las carreteras. Y ahí van a ver ustedes, de Quintro Cocos, a ver otra iniciativa de ley esta semana. Que prácticamente ya es una privatización. Que son algunas iniciativas donde van a beneficiar más al sector privado. Si nosotros quisiéramos ver una defensa, como se está dando al sector privado, de entregarle los negocios, también entregarle beneficios al pueblo guatemalteco. Y esa es la que no vemos. ¿Y dónde se refleja esto? Cuando vemos nosotros y vean, pueblo guatemala, porque este dato es importante, las amas de casa. Al final, si hablamos de un promedio de 5 personas en una familia, de enero para acá, la canasta básica alimentaria. Y aquí quiero decir, es para comer lo básico. O sea, deberían haber otro tipo de alimentos complementarios más importantes, pero lo básico. Estamos hablando de 4,230, sube a 4,472. ¡Sube! Ahora ustedes dirán, sí, pero la globalización y la economía. Pero, ¿vayan a ver a Salvador? Salvador, simple y sencillamente le dijeron, cuidadito con la especulación, cuidadito con los incrementos, y sólo con la postura del presidente. Se detuvo el incremento de la canasta básica. Pero esa postura aquí no se ve. Entonces tenemos un incremento de 242 quetzales en esta canasta básica de enero a octubre. Estamos a octubre. Y aquí quiero enfatizar que falta este mes, diciembre, que incluso será generalmente un incremento a los alimentos, producto de ese tipo de alimentos especiales y las cenas navideñas y las reuniones familiares. Pero en la canasta básica, que debería ser la canasta básica, no llamémosla ampliada, una canasta básica digna para los guatemaltecos, su precio estaba en enero de 10,240, y estos artículos tienen un incremento que la llevan a 10,825. Estamos hablando sobre el supuesto de 5 miembros de una familia. Esto significa un incremento de 585 quetzales de enero a octubre. ¿Qué va a pasar ahorita? Noviembre, diciembre. Yo puedo casi asegurar, y no sé si esa ha sido la tendencia del director del INE, que en estas fechas siempre hay un incremento, incremento, por lo general, por la demanda que hay también de alimentos de la población guatemalteca y el uso, por ejemplo, que reciben hoy incluso algún beneficio como el aguinaldo los guatemaltecos. Pero esto genera entonces que la canasta básica siga creciendo. Esa es la preocupación. Y viene la cuesta, que como cuesta, de enero. Y esa cuesta, que como cuesta en enero, es cuando tienen los padres por producto también de esas festividades, incremento que se dio en diciembre, y la utilización incluso de la guinaldo, vienen los temas escolares, que hoy por hoy ya no son baratos. Hoy ya no son baratos. Los libros, los cuadernos, tapiceros, y otro tipo de artículos escolares, que a eso debemos sumar los uniformes, los zapatos, la colegiatura, la reinscripción del mes de enero. Y mucha gente que en enero también se queda sin chance, porque este enero es el que cogen para darle las gracias a muchos guatemaltecos. Entonces la cuesta, que como cuesta, de enero, es la que va a tener un impacto grande en la economía familiar. ¿Cuál es nuestra preocupación? Como bancada, la situación económica de las familias en el país. Y la situación económica de las familias en el país nos está diciendo que las instituciones, simple y sencillamente, están limitándose solo a ser generadores de datos y a medir la información. Pero no hay política de defensa del consumidor, del ama de casa, y política de defensa para que no haya abuso en el incremento de la canasta básica. Es más, deberíamos estar hablando de cómo logramos reducir el costo de la canasta básica en un país donde tenemos altos indicadores de hambre, de nutrición, y de vulnerabilidad alimentaria, que es un tema que nos está afectando grandemente. Entonces, ¿qué estamos haciendo antes? Yo no veo en el Ministerio de Economía, un Ministerio de Economía aguerrido, en el buen sentido de la palabra, en defensa del consumidor. Pareciera ser que, pensamos que la tendencia iba a ser que ahora el Ministerio de Economía no estuviera entregado a los brazos de un sector económico. Pensamos que está bien apoyar la economía, pero que iba a apoyar a esta gran, esa gran masa de guatemaltecos que nos decía el director del INE, que están en ese 56% de pobreza, o en ese 44% que tampoco necesariamente es riqueza, pero que están ahí, las clases medias, medias bajas, que son de las cuales no hemos hablado. Y esta clase media, compañeros, diputados, es la que sostiene la economía del país, es la que tributa, es la que saca adelante la economía de los guatemaltecos, pero es una clase también trabajadora olvidada. Entonces, no le estamos generando esas condiciones. ¿Y qué está pasando con estos datos que ustedes hoy nos proporcionan? Cada día hay más pobreza, cada día hay más gente que tiene, que su dinero vale menos, o que compra menos alimentos. Un incremento, imagínense ustedes ya a estas alturas de 500, que pueda llegar a fin de año, ya sea 600, 700 o 1000 que tal, y que tengamos esta tendencia anual. Dentro de poco tiempo, un salario mínimo que no sube, en consecuencia con los precios y precios de los productos cada día más altos, la ecuación es bien sencilla. El resultado es, en la ecuación, más pobreza. O gente con menor calidad de vida, con menor nivel de alimentación. Y después, cuando existan, digo cuando existan, porque hoy ya vimos que salud y la CESAN le quitaron presupuesto a eso, cuando existan aquellas mediciones de peso, talla y desarrollo cognitivo, de nuestros niños, vamos a estar hablando porque seguimos siendo uno de los países de América Latina, donde hay menos crecimiento, menos desarrollo físico de nuestra niñez, pero es producto de esa desigualdad que tenemos. Entonces, sigo viendo en este gobierno más de lo mismo cuando esperábamos que este gobierno iba a estar en defensa de los guatemaltecos. Hoy nosotros, como bancada, nos proclamamos desde ya en una bancada de defensa de la economía familiar guatemalteca, en defensa a las personas o a los niños, o a las familias con inseguridad alimentaria, a los niños con desnutrición, y sobre todo a las personas que están sin atención médica en los hospitales, y también, sobre todo, en apoyo a la clase media trabajadora, que hoy por hoy sufre la falta de infraestructura real, la falta de oportunidades, la falta de empleo, que no la vemos nosotros reflejada en este momento. Esa sería la conclusión de esta bancada en relación a la situación de la economía, la canasta básica y la situación que enfrentamos como guatemaltecos. Diputado Blanco. Gracias. Buenos días nuevamente para todos. Miren, yo creo que hay que partir de que tenemos todavía datos irreales. Todavía venimos con muchos de los datos del gobierno anterior, y varios de esos datos, pues, no están realmente en consonancia con lo que la población guatemalteca está viviendo hoy por hoy. Nadie puede vivir con 23 o con 29 quechales al día en este país. Eso creo que finalmente es parte de esa manipulación de datos, y eso es para favorecer lo que viene ya ahorita en la última semana de noviembre, y la primera de diciembre, que es la discusión del aumento al salario mínimo. Eso creo que por ahí todavía dejaron malos recuerdos del gobierno, pero esperaríamos, el gobierno anterior, pero esperaríamos que este gobierno entre a revisar esos datos, entre a revisar estas cuestiones de encuesta, para realmente darle a conocer a la población guatemalteca cuál es la realidad que estamos viviendo. El tema de la crisis económica, que hoy por hoy se está viviendo en muchas partes del país, finalmente, esto, no se ha visto acciones concretas y certeras que vengan a resolver parte de esa crisis económica que la población está viviendo hoy por hoy. Lo que sí vemos es un incremento de pobreza, extrema pobreza y de migración, que es de la otra parte que creo que está acá. Puede llamar la atención en el tema de Huehuetenango, por ejemplo, que tiene 81.3% de pobreza y 29.7% de extrema pobreza, a pesar de que es un departamento altamente migrante. Eso, finalmente, es parte de ponerle ojo a esta situación. Y creo que sí deben de haber propuestas económicas encaminadas a contribuir a mejorar la calidad de vida de la población guatemalteca. Y, finalmente, también, una, si no podemos garantizar que el poder adquisitivo de la población se incremente, por lo menos que tampoco se pierda ese poder adquisitivo que puede tener la población guatemalteca. Y eso, aunque no le corresponde del todo al Ministerio de Economía, pero sí hay como una política de gobierno dirigida, debe ser el tema de la mejora de los servicios públicos, que sean de calidad, de educación, salud, de infraestructura vial, entre otros, que sí deben ser garantizados de una forma de calidad. Y un tema, compañeros, y que deberíamos empezar a ver con el Ministerio de Economía, Relaciones Exteriores y otros, es qué va a pasar en el país o qué acciones se van a tomar como país relacionadas con las políticas ya anunciadas por parte del gobierno de Estados Unidos, con el tema de las deportaciones masivas, el cierre de la frontera, etcétera, etcétera, etcétera. Porque eso va a tener un impacto negativo en la población guatemalteca. Uno, por el tema de que se van a reducir los ingresos a partir de la no entrada de remesas. Y hemos hablado que las remesas es un pilar fundamental para la economía guatemalteca. Eso por un lado. Y lo otro, finalmente, qué oportunidades van a tener esos guatemaltecos y guatemaltecas al momento de regresar a Guatemala en este sentido. Creo que esos son temas que no se pueden evadir y que deben de empezarse a discutir hoy por hoy, porque eso va a tener una implicación en el tema del incremento de la pobreza, la extrema pobreza, y en el tema de la calidad de vida de la población guatemalteca. Esperaríamos entonces, en las próximas semanas, poder tener esas discusiones ya de profundidad, de estructura y de país, para que finalmente podamos tener esas acciones que la población guatemalteca tanto están esperando, en este caso, para aliviarles parte de la crisis económica que se está viviendo hoy por hoy. Bien, les agradecemos. Viceministro, agradezco a la ministra, gracias por la información, que nos envíen los datos que están pendientes. Es importante que los monitoreos de los precios de la canasta básica se mantenga esta ruta de fin de año, llamado a la INE, para que se esté informando sobre estos temas, y la DIACO que haga los monitoreos específicos. Viceministro, si le pueden traer algo de recurso a la DIACO para que puedan hacer algún par de campañas de cierre de año en el tema de la época de fin de año, y arrancar con el tema de las instrucciones y colegiaturas y listas de los colegios, que es importante, tienen recursos, es mejor que se ejecute y no que se deje por ejecutar. Les agradecemos su presencia el día de hoy, y finalizamos su parte de hoy. Gracias, director. Gracias, director. Gracias.